Este lunes, los estados norteamericanos de Florida, Indiana, Kansas, Missouri, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental han comenzado a reabrir su economía. La reactivación está siendo gradual y cada estado está dictando sus propias reglas sobre qué negocios abrir, en qué condiciones y cuáles mantener cerrados. En Florida, la mayoría de los restaurantes y tiendas ya han abierto, aunque solo atendiendo al 25% de su capacidad. Este plan de reapertura no se aplica a los condados del área metropolitana de Miami, entre los que se encuentran Miami-Dade y Broadward, así como tampoco en Palm Beach. Estos territorios permanecerán en cuarentena ya que han sido los más golpeados por el COVID-19, dejando más de 35.000 contagios y más de 1.300 muertes en todo el estado. En Florida, de momento, no abrirán los gimnasios ni los salones de belleza, aunque sí que lo han hecho, por ejemplo, en Missouri y Carolina del Sur. En California está previsto que se permita la reapertura de tiendas minoristas como librerías, floristerías, jugueterías y puntos de venta de artículos deportivos, entre otros. En Nueva York, Nueva Jersey y Michigan, los estados más castigados por la pandemia, la desescalada, aún tendrá que esperar un poco, aunque se espera que inicien una por fases en las próximas semanas. Mientras, la Casa Blanca estima que el ritmo de muertes podría duplicarse hasta llegar a los 3.000 al día. Sin embargo, esta información publicada por medios locales no ha sido confirmada por el gobierno de Donald Trump, desde el cual explican que los datos todavía no han sido respaldados por las diferentes ramas del Ejecutivo ni por el grupo de expertos creado para hacer frente a la pandemia. Según esa información, el gobierno estima que el coronavirus podría dejar 3.000 fallecidos cada día hasta el 1 de junio, casi el doble en comparación a la media de 1.750 que se registra actualmente, y que la cifra total de muertes estará entre las 75.000 y las 100.000. Además, los contagios podrían llegar a los 200.000 diarios para finales de mes, unos 25.000 casos más de los que se contabilizan actualmente. Estados Unidos supera ya los 1,17 millones de contagios y ha alcanzado la cifra de 68.689 fallecidos.